Bien, queridos amigos, Gustavo Petro pensó que iba a conmover al mundo con su discurso, un discurso pseudo-literario, de una literatura muy discutible, cada uno dirá lo que le gusta o lo que no le gusta de las formas literarias, pues ese tipo de discurso no me conmueve, pero eso no tiene ninguna importancia. Lo cierto es que Petro fue con la idea de que iba a conmover al mundo con su discurso. Lo que trajo tras de sí fue simplemente el desprecio del mundo, porque propone nada menos que la autorización de la droga, que dejemos la lucha contra la droga y que la droga se tome las generaciones, se tome los jóvenes, se tome la gente, que la droga cause los daños que tenga que causar sin estorbo de parte de la autoridad. Eso no lo ha propuesto nadie. Bueno, hay mucha gente que ha hablado de la legalización de la droga, pero no desde las Naciones Unidas, donde estuvo Petro con un discurso que no pasará a la historia, ni por su factura, ni por su contenido. No hay duda ninguna. La razón es una equivocada interpretación que hicimos de parte de la espléndida intervención de Miguel Uribe Turbay, senador de la República, sobre el discurso de Gustavo Petro ante la Organización de las Naciones Unidas. Nos da pie para hablar de lo que muchos están llamando la marihuana lúdica, la marihuana diversión, la marihuana sabrosa, que se utiliza simplemente para divertirse y sin más. Lo que quiero decir a ustedes, queridos amigos, y se los dice a una persona que nunca en la vida probó marihuana, ni cocaína, ni alucinógeno, ninguno. No lo he probado en mi vida ni falta que me hace, pero lo he estudiado. He sido estudioso del tema desde hace muchísimos años. La marihuana, queridos amigos, es un desastre. No es una droga menor. La marihuana, algunos elementos de la marihuana pueden tener valor medicinal. De eso no me aparto. Y lo mismo pudiera decirse de la coca. Como tiene valor medicinal la morfina aplicada por los médicos, dirigida por los médicos, manejada por los médicos. La marihuana es destructiva del ser humano. La marihuana vuelve pedazos a la gente. La marihuana destruye la inteligencia porque convierte a la persona en un elemento dependiente de una droga que es terrible en sus efectos. Muchas veces desde aquí, desde la hora de la verdad, he recomendado un libro que nadie quiere reeditar y no sé por qué. Un libro de un gran manizaleño, José Vélez Sáenz, que se perdió en los caminos de la marihuana. Las llaves falsas. Se llama ese libro. Es una autobiografía y es al mismo tiempo una especie de confesión. Lo que es la marihuana. La estudié también en mis cursos de derecho penal, especialmente con el doctor Lisandro Martínez Uñiga, uno de los grandes penalistas de Colombia. Los efectos de la marihuana. lo que es el marihuana. No solamente porque está comprobado que la marihuana incita al uso de drogas más poderosas o de otras drogas distintas. El marihuana tiene una tendencia casi refrenable a utilizar otro tipo de alucinógenos que acaban de destruir la persona. Pero ella misma, por su propia virtud, es destructiva del ser humano. Ella limita las capacidades de aprendizaje. La marihuana destruye el valor que la persona se otorga a sí mismo. Se convierte en un pobre infeliz, en un desgraciado que no es dueño de sus actos, que no es dueño de sí mismo. La marihuana es tan letal como cualquiera otra de las drogas. Nada de la marihuana lúdica y de la marihuana para divertirse. La cocaína también divierte, dicen algunos. Claro. Y entonces las fiestas con cocaína son buenísimas. Y después la tragedia. Y después la dependencia absoluta. Y después la ruina por completo de los valores del ser humano. La marihuana es destructiva. La marihuana es terrible. Lo decimos porque sigue tomando camino. La idea de que las drogas son de distinto alcance y distinto valor y que la marihuana es una droga con la que se puede convivir tranquilamente y que por eso existe la marihuana lúdica. La de la diversión. No, 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 no. Diversión hoy para la tragedia y para la muerte mañana. La marihuana es tan dañina como cualquiera otra droga. Marca una dependencia terrible. Destruye la esencia del ser humano que está en la libertad. Somos personas dotadas de una dignidad particular porque somos dueños de nuestras acciones. La droga nos quita ese valor supremo de la responsabilidad de nuestros actos y de la capacidad de distinguir unos de otros y de comportarnos de una manera o de otra. El ser humano es libre. El marihuana no es libre. El marihuana es una persona dependiente. El marihuana está todo el tiempo a la vista de cuando consigue otro, otra chupada más, otro cigarrillo más, otra ilusión más de que esta vez sí podrá ser feliz, de que esta vez podrá manejar la droga. La droga no la maneja nadie. La droga los maneja a todos. Por Dios, no pongamos la marihuana como una droga de menor alcance. No distingamos entre marihuana y cocaína para decir que la cocaína es terrible y la marihuana no. Eso no es verdad. La marihuana es tan dañina como la cocaína y entre las dos puede haber una unidad indestructible. Y eso no se mide por el número de accidentes mortales con la una o con la otra. La sobredosis de la que hablan en los Estados Unidos. Son más de 100 mil muertos por sobredosis al año en los Estados Unidos. No hay una tragedia parecida en los Estados Unidos. Más de 100 mil muertos al año por sobredosis. Pero eso no es lo único. ¿Cuántos son los muertos medidos en el sentido de la gente que tenía un panorama? Que tenía unas posibilidades de vivencia de sus valores. Que tenía una posibilidad de desarrollo de sus capacidades y que fueron arruinadas por la droga. Destruidas por la droga. Con la marihuana, señores, no se juega. Y no hay marihuana lúdica. Saquen eso de su vocabulario. La marihuana es tan dañina o tan destructiva como la cocaína o como cualquiera de las otras drogas. Cada una tiene sus efectos y la marihuana puede producir efectos de euforia en ciertos momentos, pues como muchos de las drogas y por eso se usan. Si no tuvieran esos efectos que alucinan, que llevan a la persona a mundos supuestamente felices, no habría problema con la drogadicción porque no existiría. El drogadicto es drogadicto porque es un esclavo, porque es un pobre miserable que pudo ser un ser libre, que pudo ser una persona valiosa, que pudo tener una familia hermosa, que pudo superarse en la vida y que todo quedó frustrado por el uso de una de estas drogas, incluyendo la marihuana. Por Dios, no equivocarse. Por Dios, no transigir con la marihuana como si fuera un mal menor. La marihuana es igualmente dañina, perversa, destructiva que la cocaína o cualquiera de los otros alucinógenos. Los que le quitan al hombre la capacidad de discernir, la capacidad de pensar, la esencia misma del ser humano, la destruyen estas drogas, la marihuana incluida. Cuidado, cuidado con la tal marihuana lúdica.